Hola, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión traigo una decoración con el tema de sirenas tengo mis uñitas con estos tres colores y voy a utilizar lo que son estos tres para hacer un degradado en las uñas que tengo maquilladas en color blanco vamos a aplicar el esmalte en una esponjita, de esta forma yendo del más fuerte hasta el más claro y vamos a pasar inmediatamente a las uñas, dando pequeñas palmaditas sobre la misma y vamos a repetir el proceso de manera que los colores nos queden bien vibrantes de esta forma nos queda lo que es un degradado bien hermoso, con estos tres colores, perdón y después vamos a pasar a lo que es la estampación con esta plaquita, la AP109 y voy a utilizar esta imagen de las escamas y voy a pasarlo en las uñas donde tengo el degradado vamos a repetir sobre la otra uña y de esta forma nos queda el diseñito en estas dos uñas voy a realizar aquí con este esmalte en este color tan bonito, que es como un verde agua voy a realizar lo que es la colita de una sirena vamos a hacer aquí como la silueta y después vamos a comenzar a rellenar de esta forma para hacer la ilusión de que es la colita de la sirena que está saliendo así como del agua o algo así y después vamos a delinear con el color negro para definir muy bien los contornos vamos a utilizar un pincel liner bien fino vamos a cargarlo con poquita pintura en color negro y vamos a realizar todo el bordeado de esta forma y así nos quedaría ya lo que es la silueta de nuestra colita de sirena voy a realizar en el interior de la misma lo que son unas escamas con el mismo color negro haciendo como si fueran unas C invertidas y así nos va quedando ya lo que es ese diseñito como de escamas es muy fácil realizarlas solamente vamos a hacer así como este tipo de Cs irregulares y eso sería todo vamos a terminar con el brillo y ese sería el resultado final espero que les haya gustado un besito para todos chao